Hola, en este video te voy a mostrar cómo podemos verificar el dominio que hemos conectado a nuestro sitio, cómo lo vamos a verificar en Facebook. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a entrar acá a metaalbusiness.facebook.com y vamos a crear o vamos a agregar nuestro dominio. Entonces, para esta parte nos vamos a ir en la sección de seguridad de marca donde dice dominios. Acá le vamos a dar clic en agregar. Y en esta sección vamos a colocar el dominio que hemos conectado a nuestro sitio. En este caso, aliangelbes.com. Le vamos a dar clic en agregar y una vez que lo agregamos, pues acá nos va a dar diferentes opciones para poder verificar este dominio en Builder y en Facebook. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Si se dan cuenta, si le damos clic, él nos va a dar tres opciones. Lo podemos hacer a través de metaetiqueta, a través de un archivo HTML o a través de registros TXT. Para hacer este proceso en Builderol, las dos opciones que debemos utilizar es o a través de metaetiqueta o a través de un registro TXT. Si le damos clic acá en registro TXT, él nos va a dar este código, ¿vale? Entonces, simplemente le vamos a dar clic en copiar. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a Builderol, pero a la herramienta de DNS Manager, ¿vale? ¿Para qué? Para que podamos hacer la administración de nuestro dominio y agregar ese registro TXT que nos pide. En ese caso, le vamos a dar clic en Bani Helves, vamos a buscar la opción de gestionar y le vamos a dar clic en administrar DNS. Aquí le vamos a dar clic en seguir y vamos a darle la opción de añadir. En este caso, le vamos a dar TXT y le vamos a dar clic en añadir. En anfitrión vamos a colocar arroba. Y en donde dice valor, vamos a darle control B para pegar el código que nos dio Facebook. Ahora le damos clic en salvar y de esta forma ya nos ha quedado agregado este registro TXT. Voy a cerrar por acá. Ya nos queda el registro TXT para poder verificar el dominio, ¿vale? Acá, súper importante. Una vez hecho esto, pues ya le vamos a dar clic en verificar. Probablemente puede que lo haga inmediatamente o puede que tarde, dependiendo de una hora hasta 72 horas, como lo dice acá. ¿Listo? Entonces, si le damos clic en verificar, aún no ha hecho ese proceso. Debemos esperar. Ahora, otra opción es, si llegado al caso, cuando ustedes le dan clic en TXT, que es la primera opción que recomendamos, les llega a salir en Facebook, que no es posible o que hay un tipo de error, no se preocupen. La otra forma de hacer esta verificación es a través de una metaetiqueta. ¿Listo? Y con esta opción de metaetiqueta lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a copiar el código que nos da Facebook y, en este caso, lo que tenemos que hacer es que nos vamos a ir a Chita a buscar el sitio donde tenemos conectado el dominio, que es este. Le vamos a dar clic en los tres puntos y, posteriormente, le vamos a dar clic en configuraciones. Aquí, en configuraciones, vamos a buscar en este lateral la que se llame configuraciones de SEO. Le damos clic y, donde dice MetaTag, acá es donde debemos pegar esa etiqueta. Una vez que la peguemos, le vamos a dar clic en guardar y, posteriormente, en republicar. Recuerden, esta opción es la segunda, dado el caso que en la parte de TXT no les haya funcionado. ¿Vale? Esta va a ser la segunda alternativa que vamos a utilizar. Y, ya, posteriormente, después de que hagamos, que hayamos agregado acá este MetaTag, ya saben, guardar, republicar y le van a dar, nuevamente, aquí, en la configuración del negocio en Meta, le van a dar en verificar. ¿Listo? Como en este caso yo lo hice primero con el registro TXT y me funcionó, pues, solamente es cuestión de esperar a que nos funcione y nos valide como tal y quede verificado nuestro dominio en Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!